Y dime, esa iglesia se ve antigua, dices. ¿La estás viendo desde fuera o desde dentro? Estoy adentro. ¿Estás con más personas o no? No. Muy bien. Y dime, ahí en esa iglesia antigua, ¿estás sentado o parado? Estoy sentado. Bien. Y ahí eres adulto o infante. Puedes mirar tus manos o tus pies, así es más fácil. ¿Te refieres a anciano? Sí. Bien. Y ahí sientes que eres hombre o mujer. Soy hombre, anciano, estoy dentro de una iglesia, parece antigua. Dijiste de acuerdo, por una iglesia de ciudad. ¿Puedes diferenciar ahí? Ciudad. De una ciudad, bien. Ahora, siente tu cuerpo y dime si estás sano o no. No estoy bien. Cuerpo viejo. ¿Tu salud es mala o es buena? Salud es mala, ¿no? Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Qué nombre llega a tu mente? El primero que llega es esta vez. Cristo. Cristo. ¿Y sientes que tienes familia? Me refiero a si estás casado, si tienes hijos, nietos. No. ¿Qué información te llega ahí? Tengo una tónica blanca. ¿Una tónica blanca? ¿Por qué vistes así? ¿Tú eres parte de la iglesia? ¿Y cuál es tu papel ahí en la iglesia? ¿Y cuál es tu papel ahí en la iglesia? ¿Es tu papel ahí en la iglesia? No. ¿Qué pasa? ¿Tú eres tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres ahí en esa iglesia? ¿Qué cargo ocupas? ¿Sacerdote? ¿Como de cuántos años? ¿Qué? ¿Más de 70? ¿Tú menos? Muy bien. ¿Hay algo en la iglesia que nos diga en qué año estás ahí? ¿Alguna placa? ¿Un anuncio? 740. 1741. ¿Cómo sientes que te llamas ahí, dijiste? Cristóbal. Cristóbal. Bien. ¿Y ahí eres delgado o robusto? ¿Bien? ¿Bien? ¿Dijiste que tu salud es buena o es mala? ¿De qué estás enfermo? Está muy delgado. Ajá. ¿Como si tuvieras anemia o algo así? ¿Tú no? ¿Te sientes como débil o algo duele en tu cuerpo? No, las piernas. ¿Las piernas duelen ahí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a avanzar un poco en la vida de Cristóbal. En 1741. Vamos a avanzar lento. Vamos a buscar eventos importantes en esa vida. Tal vez tu inconsciente te quiera llevar a la juventud de él. ¿Está bien? ¿A dónde te lleves? Está bien. Y donde se pare es para mostrarte cosas importantes. Conforme yo vaya haciendo las preguntas, la información llegará. Algunas veces no terminaré de hacer la pregunta cuando ya tienes la respuesta. Lo estás haciendo muy bien, Jorge. Ahora yo voy a contar uno. Nos adelantamos un poco en la vida de ese sacerdote de Cristóbal. Dos. Buscando momentos importantes. Tres. Dos. Y cuéntame ahora, ¿en dónde estás? ¿Y cuántos años tienes? Un cuarto. ¿Y en un cuarto? Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿Estás en la misma vida de Cristóbal? Puedes pasar tan rápido como quieras esa vida o tan lenta. ¿Las sillas son de madera? Ajá. ¿Hay alguien contigo ahí? Ahora recorre un poco ahí esa casa y dime, ¿cómo es? ¿Es una casa chica? Un chico. Es una casa chica. Ajá. ¿Quién te alimenta? Y esa señora que es de ti. ¿Quién te alimenta? ¿Qué? ¿Qué? Abuela. Es la abuela. Bien. Ahora mira los ojos de esa abuela. Dime si están presentes en la vida actual de Jorge. ¿Por qué? ¿Por qué tu mente atrasó el tiempo? ¿Qué quería que vienas? ¿Para qué te lleva ahí donde estás con la abuela? En ese cuarto. Con esas sillas de madera. ¿Para qué recordarles qué? ¿Qué está cocinando? ¿Qué está cocinando? Bien. ¿Sientes que ella te quiere? ¿Es una persona contigo? Bien. 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 ¿Por qué te lleva ahí tu mente? ¿Por qué te lleva ahí tu mente? Quería que te dieras cuenta que la abuela te ama. Bien. 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 Ahora vamos a otro momento importante en esa vida. Donde haya sucedido algo importante. Avanzamos en el tiempo. Avanzamos un poco más. Dos. Tres. 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 ¿Como cuantos años tienes ahí? Como 23 años ¿Perteneces a alguna congregación? Hay muchas camas ¿Como se llama la misión a la que perteneces? Justina Cristóbal, ¿eres una persona feliz? ¿O no? ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué eres triste? ¿Qué origina esa tristeza? ¿Estoy solo? ¿No te gusta estar solo? ¿Y los demás compañeros, los sacerdotes? ¿Estás solo tú ahí? ¿Revisa por qué? ¿Tienes alguna misión o alguna encomienda especial? ¿Estás solo usted? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Eres posible? ¿Es lo puntas чем posible? ¿Sabes? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿No? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien, ahora vamos a adelantarnos un poco más, vamos a ver qué otra cosa pasó en la vida de Cristóbal, el sacerdote Justino, uno, avanzamos en el tiempo, dos, vas diez veces más, más profundo. Solo permite que tu mente interna haga su trabajo, muy profundo, dos, ubícate en un momento importante, tres, y platicame qué está sucediendo ahora. ¿Cuántos años tienes ahora? 40 años, ¿sigues solo? Sí, ¿sigues solo? Sí, ¿y qué es lo que hace ahí el sacerdote Cristóbal? Estoy en un lago. Estoy en un lago, ¿y qué haces en ese lago? Sentado. Sentado. ¿Estás observando? ¿Como un rato de tranquilidad o algo así? Bien. Y dime, ¿estás feliz o no? ¿Sigues siendo un hombre triste o ya no? No. Ya no. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Estás bien. ¿Qué cambió? ¿Hay alguien? ¿Y quién es esa persona? ¿Ese alguien? ¿Hay una mujer? ¿Y qué hay con esa mujer? ¿Qué sucede? ¿Tú sigues en el lado? Sí. ¿Y esa mujer está contigo o está lejos? ¿Son algo? Me toma la mano. ¿Hay alguna relación entre ustedes, Cristóbal? ¿Por qué te tomo la mano? ¿Y por qué está triste? ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? ¿Y ese hijo de quién es? Me refiero a quién es el papá. ¿Está embarazada? ¿Entonces ustedes dos llevan una relación clandestina como escondidas? ¿O en ese tiempo está permitido que los acerbotes tengan pareja? ¿Está prohibido? ¿Está prohibido? ¿Cómo se siente con Cristóbal? ¿Cómo se siente con su noticia? ¿Cómo se siente con su noticia? Me están pegando. ¿Me quieres hablar un poquito más alto? Me están pegando. ¿A quién? A mí. Le están pegando a Cristóbal. ¿Quién es? ¿Quién es que te golpean, Cristóbal? Latigas. Latigazos. ¿Y cuál es la razón por la que te golpean? ¿Por qué te azotan? ¿Por qué te azotan? ¿Se dieron cuenta del bebé? ¿Se dieron cuenta del bebé? ¿Si nace el bebé? ¿Si lo tiene ella? ¿Si? Ahora detén esa imagen ahí. Congélala en tu mente. Como si fuera una pantalla mental. Congélala. Proyéctala en una pantalla grande así. Grandota como si fuera el cine igual. Ahora ve hacia atrás para que aprecies mejor todo. y dime si eso que está sintiendo Cristóbal cuando está siendo azotado por ese latido se parece en algo a lo que actualmente está pasando Jorge. Esas emociones, ese dolor, esa angustia. Revisa si se parece a lo que vive Jorge. Ana. 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 ¿En qué se parece a lo que experimenta Jorge en la actualidad? Ana. ¿En qué? ¿De acuerdo con los rotigados? ¿De acuerdo? Sí. archivo. ¿De acuerdo con los rotigados? Sí. Dist Shore Alves. ¿cómo afectó la vida de Cristóbal y ese castigo ¿cómo está afectando la vida de Jorge? revisa ¿qué viene de esa vida que afecta el actual? ¿qué viene de esa vida? ¿por qué no conociste al bebé que pasó? se lo llevaron también a la mujer ahora vuelve a integrarte nuevamente a esa imagen ahí cuando te están lastimando cuando azotan tu cuerpo regresa y intégrate nuevamente y dime cuántos azotes te han dado me has quedado muy lastimado ¿esos azotes generan alguna lesión en Cristóbal? adelantate un poquito en el tiempo para revisar eso no le generaron ningún trauma ¿dónde te encierran? ¿dónde te encierran? parece un calabozo parece un calabozo ¿después de que azotan tu cuerpo con el látigo ¿te meten a ese calabozo? ahí me azotan ahí me azotan ¿ahí te dejan también? estoy azotando muy bien Jorge ¿te das cuenta ahora de dónde viene la claustrofobia? ¿ahora te das cuenta de dónde viene el miedo a los espacios cerrados? ahora que ya sabes que viene de una vida de mil setecientos cuarenta y uno cuando fuiste sacerdote cuando estuviste en la misión de los justinos puedes permitir que se vaya que se vaya esa sensación ese trauma, esa fobia porque eso le corresponde a Cristóbal no a Jorge permite que pase y ahora sígueme contando ¿qué más sucede ahora que está ahí en ese sórtano en ese calabozo? ¿qué pasa con Cristóbal? ¿qué pasa con Cristóbal? ¿qué pasa con Cristóbal? en ese calabozo? ¿qué pasa con Cristóbal? ¿qué pasa con Cristóbal? ¿y de qué se les acusa a ellos? muerto ¿esas personas son asesinas? ¿cuánto tiempo estás en el calabozo Cristóbal? ¿meses? ¿años? ¿cuánto tiempo? ¿semanas? ¿cuánto tiempo? bien ahora vamos a adelantarnos un poco en esa vía pero antes de adelantarnos revisa si hay algún otro dato que te parezca interesante contame ¿cuánto tiempo? ¿cuántos años tienes ahí? ¿cuántos años tienes ahí? 30 30 años ¿y a qué entras a la panadería? ¿vas a comprar pan o vas a hacer otra cosa? ahí trabaja la mujer ahí trabaja la mujer mira esos ojos y dime si están presentes en la vida actual de Jorge dicen que los ojos son como las ventanas las ventanas del alma y que nos vamos a reconocer y que nos vamos a reconocer a través de ellos aunque pasen unas vidas y otras y otras ¿y de quiénes son esos ojos? ¿y de quiénes son esos ojos? ¿tu actual esposa? sí ¿te das cuenta desde dónde se acompaña? desde 1741 ¿qué otra cosa hay ahí que me quieres contar? ¿qué otra cosa hay ahí que me quieres contar? un camino de piedras un camino de piedras ¿cómo cuántos años tienes ahí? ¿cuántos años tienes ahí? más viejos de 70 años ¿y vas por ese camino de piedras? ¿y qué está sucediendo en ese camino de piedras cuando ya eres tan viejo? apenas puedo caminar ¿y hacia dónde te diriges? hacia la iglesia en esa iglesia ¿tú das misa? ¿o haces otra cosa? ¿o haces otra cosa? ¿no puedo acercarme en esa iglesia ¿a qué mira? ¿caraótro ¿no? ¿caraótro 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 Jorge detente un momento ahí y revisa si este cristobre padece ataques de ansiedad angustia todo lo que tienes tú en la actualidad revisa si lo tiene allá puedes pasar esa vida tan rápido como quieras o tan lenta es como si adelantaras el carrete o lo regresaras en el calabozo cuando lo azotaron y ahí que le sucede siente pánico por estar encerrado amarrado bien ahora ya sabes de donde vienen los ataques de ansiedad Jorge te las contaba esa vida de 1741 permite que se vayan de la vida de Jorge y la familia eso es de cristobal y sacerdote ahora regresemos nuevamente al camino de piedra cuando apenas si puedes con tus con tu cuerpo cansado y ya agendado cuéntame que sucede ahí estoy solo estoy solo estoy triste y vas caminando por ahí por ese camino de piedra sigues dando misa y ahora que haces ahora que ya estás anciano ¿a qué te dedicas? ¿como limosna? ¿la gente te ayuda? ¿te dan? ¿ya no estás en la iglesia? afuera de la iglesia ¿tú vives dentro? ¿en las instalaciones de la iglesia? ¿en dónde vives? en una granja bien ahora vámonos al final de esa vida si hubiera otro momento importante que revisar tu mente se va a detener y nos lo va a mostrar yo voy a contar del 1 al 3 y vas a ir al momento en que termina esa vida nos adelantamos en el tiempo 2 3 y cuéntame ¿qué está pasando ahora? ¿qué está pasando ahora? Veo mi cuerpo. Veo mi cuerpo. ¿Dónde ha quedado tu cuerpo? No, más adelante. ¿En la granja? ¿Está en la cama, en el patio? ¿En qué parte murió? ¿En el suelo de afuera o de la casa? ¿De qué muere Cristóbal? ¿En el suelo de afuera si iba a la casa? Un paro cardíaco. Bien. Te desprendes con facilidad de ese cuerpo. ¿Tu espíritu se va de ahí? ¿Qué lo detiene? ¿El bebé? ¿Al que nunca conoció? ¿Hay modo de que revises cuánto tiempo llevas en la oscuridad, Cristóbal? ¿Hay modo de saber cuántos años? ¿Revisa la casa, la granja, la iglesia, la gente, el aspecto del lugar? Y dime, ¿cómo cuánto tiempo llevas ahí, en la oscuridad? Gracias. 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 ahora entonces Cristóbal voltea hacia arriba ve hacia la luz ahí seguro que está tu hijito esperando por ti lo único que tienes que hacer es voltear hacia arriba ahí está la luz ahí está tu familia ahí está esa mujer que conociste en la panadería ahí en la luz ya no hay religiones ya no hay reglas que cumplir por lo menos no hay las reglas de los hombres mucho mejor, ¿cierto? ¿ya estás ahí? Cristóbal si el universo lo permite revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí gracias a ti yo yo Gracias. Justo. ¿Cómo? Justo. Justo. ¿Cómo así? ¿Aprendiste a ser justo en esa vida? ¿A eso te refieres? ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Amén. Cristóbal, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, ¿qué mensaje tienes para Jorge y Alejandro que es tu misma esencia? Pero en esta vida actual. No. 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 ama a tus hijos ¿te dice algo más? ¿quién llora? ¿por qué llora? ¿por qué llora? ¿por qué llora? hay fuego ¿cómo? no hay fuego ¿te estás regresando en la vida de Cristóbal? ¿qué te quiere mostrar? seguro se nos pasó un dato importante revisa ¿para qué te regreso ahí a esa escena? ¿qué quiero que sepas? quemaron a su hijo quemaron a su hijo ¿al que nunca conoció? no sé tiene que mire los ojos de ese hijo al que están quemando ¿cuántos años tiene ahí? ¿es grande o es bebé? es bebé mira mira sus ojitos y dime si están presentes en la vida actual de Jorge elías elías bien ahora te das cuenta que el universo te da la oportunidad de recuperar a tu hijo bien bien entonces siéntete bendecido por eso siéntete feliz y ahora nuevamente ve a la luz donde está Cristóbal y dile no te preocupes más el niño está bien tengo otro cuerpo pero sigo siendo el mismo espíritu la misma alma el niño estará bien y yo lo cuido y lo amo mucho ¿qué hacen con la mamá de ese bebé? ¿no le hacen daño o sí? ¿no le hacen daño o sí? bien ahora sí pídele por favor a Cristóbal que solicite autorización a la luz para retirar de Jorge Alejandro todo eso que afectaba la claustrofobia el miedo a los espacios cerrados que lo retire la angustia que se la lleve los ataques de pánico que se nos lleve todo lo que le corresponde a Cristóbal que lo retire pero antes debe pedir autorización a la luz Jorge pide que lo haga gracias Asegúrate de que se haya llevado Todo lo que le corresponde Localiza donde están los ataques de pánico Localiza ahí donde está la ansiedad Verifica que ya se la haya llevado Todo eso se dé No es tu vida Ahora ya puedes permitir que pase que se vaya Y donde estaba la ansiedad El miedo Los ataques Las crisis Pon cosas lindas Alegría Sonrisa Salud Jovialidad Un arco iris Un sol Un mar ¿Qué estás poniendo de mí? Eso es bonito En este momento le damos una orden a tu mente consciente Desde este momento identifica tu alma entre una vida y la otra En este momento separamos la vida de ese sacerdote y la vida de este administrador Son dos experiencias distintas Desde este momento las separamos ¿Hay algo más? Hay algo más de ahí que no quieres contar ¿Hay algo más de ahí que no quieras contar? ¿Hay algo más de ahí que no quieras contar? bien entonces ahora prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo Jorge para hacerlo? bien yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando a la hora a este lugar donde nos encontramos regresarás en perfecta armonía y en total bienestar totalmente alerta 1, estamos regresando 2, dueño de tu mente dueño de tu cuerpo seguimos regresando te sientes bien tranquilo muy descansado libre ahora que ya sabes de donde venía toda esa situación ya eres libre porque ahora ya se va ahora lleva la atención a tu cabeza ahí armoniza llena de luz armoniza el siguiente chacra llena de luz bien tranquilo feliz libre armoniza llena de luz te sientes muy confortable totalmente alerta descansado muy descansado tu cuerpo tu cuerpo te irá diciendo cuándo dejar y cómo los medicamentos poco a poco armoniza llena de luz tu siguiente chacra armoniza llena de luz también el siguiente chacra está a la altura de tu ombligo ahí armoniza llena de luz y en el que está a la altura de los genitales también con luz y seguimos regresando en total bienestar muy tranquilo sabiendo que lo peor ya pasó seguimos en perfecta armonía y en total bienestar cuatro estamos regresando bien tranquilo bien relajado bien saludable cinco despierta y cómo se siente usted ya entendiste algunas cosas importantes ¿cierto? ¿imaginabas que algo así iba a suceder? no es la primera vez que haces que te hacen un gnosis sí ¿y cómo fue tu experiencia? bien en principio batallé voy a poner el micrófono aquí porque tu voz es muy bajita en un principio batallaste ¿por qué? porque había solo como destellos te imaginas como plachazos sí y después pidiendo cada vez mejor ¿como que te fuiste metiendo más? sí entonces este Cristóbal fue un sacerdote justino que tuvo una relación con una mujer obvio prohibida y los castigan sí así lo veis le quitan al bebé y lo queman así es pero a la mujer no le hacen nada no no la volvió a ver pero él todo el tiempo tenía en su pensamiento esa situación sí él se entera que queman al bebé sí pero no está ahí presente sí porque ve fuego vi fuego y cómo se quemaba como la casa donde lo vi como de niña o sea que prendieron fuego a la casa donde estaba el bebé y nada más moría y a eso se debía la angustia y todo el pesar que tenía te das cuenta que cuando los apegos los apegos a las personas a las cosas materiales lo que sea apego nos mantiene atados y este Cristóbal estaba en la oscuridad desde 1741 porque el apego a su hijo lo mantenía ahí cuando esa vida cuando pasa esto ese impacto de esta vida impacta la de acá la de Jorge entonces de alguna manera la sintomatología de él está perjudicando la tuya la actual porque son uno mismo es algo muy interesante el punto aquí es ya sabes de dónde viene ya tiene una explicación ya quitamos lo que tenía que quitar ya se separaron las dos experiencias una de un sacerdote una de un administrador que no tiene que ver una con la otra y entonces tu alma identifica y hace el corte no significa que dejes el medicamento de golpe tu cuerpo solito te va a ir pidiendo que lo disminuyas y siempre con una actitud positiva pensamientos positivos que ayuden a favorecer el cambio y si de pronto quisieran regresar a esos viejos pensamientos antiguos usted para y cambia el pensamiento y respira correctamente ¿me explico? porque ese es el trabajo que realmente se hace ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en el interno? hay muchas personas casi 900 que han dicho que sí y otras 2000 que han dicho que no lo que tú decidas está bien ¿por qué crees que sería bueno que alguien más viera tu sesión que a mí me parece bastante bueno? porque a lo mejor hay demasiada gente que que a lo mejor siente cosas que no son como a lo mejor de este tiempo sino de más atrás fíjate lo que acabas de decir me parece bien interesante seguramente dijiste seguramente hay mucha gente que esté viviendo cosas que no son de este tiempo son de mucho atrás y yo me pregunto yo como psicóloga convencional yo ¿cuándo voy a encontrar el origen de eso? si yo no estuviera haciendo hipnosis ¿dónde lo encontraba? el psiquiatra ¿dónde lo va a encontrar si lo único que te está haciendo es darte pastillas? ahora que nosotros ya entendimos eso ya podemos partir esas dos experiencias vuelvo a repetir la actitud la manera en que tú te comunicas hacia ti mismo lo que tú te dices lo que tú te escuchas eso es lo bonito y lo feo ¿me explico? si tú estás pensando feo negativo así ah bueno pues esos son los resultados pues sin embargo dices no, no, no ya, ya, ya lo que sigue yo ya ok bueno entonces ya son otras formas nosotros en psicología le llamamos es otro tipo de cognición otra forma de pensamiento que tú también estás ayudando con tus pensamientos a restablecer tu salud los ataques de ansiedad lo que hacen los ataques de pánico lo que hacen es que tú te dices cosas y entonces empiezas a sentir a todo tu cuerpo si tú te dices otras cosas también lo vas a sentir en tu cuerpo claro pero de manera diferente saludable así es de que zapate vamos a ponernos activos listo ¿quieres decir la fecha de hoy? 29 y estamos en la ciudad ese dato es para que te quede en tu grabación te voy a dar ahorita un disco para que te lo lleves a tu casa y se lo compartas a tu papá si es que quieres o luego que lo tengas ahí en tu en tu biblioteca para que si lo quieres revisar después pues lo hagas ¿cuánto tiempo crees que llevamos aquí? no sé ¿se te ha hecho corto o largo el tiempo? ¿se me hizo corto? ¿corto como cuánto? como media hora le dice una señora hace rato si se me hicieron como 20 minutos y le dije no llevamos casi 2 horas déjame decirte cuánto tiempo llevamos más o menos llevamos un poco más de una hora